Tenemos nuevos jueces, nuevos miembros ocupantes del Tribunal Constitucional, los cinco jueces que estaban pues en agenda para sustituir a los que salen ahora. Entonces el 28 de ahora del mes de diciembre es cuando estos cinco nuevos miembros del Tribunal Constitucional serán entonces juramentados. Esto será en el Salón Embajadores del Palacio de la Presidencia. Este Napoleón Esteves no fue el que mencionó... Abel Martínez. Abel Martínez. Fue él. Oh, qué interesante. Bueno, ahí está Amaro y Reyes Torres, Armi Esperanza Ferreira Reyes, Napoleón Esteves que es el presidente del Tribunal Constitucional, el nuevo presidente, Sonia Argeni Argentina Díaz Inoa y el doctor Fidia Saristi. Mira, aquí hay algo. Fidia Saristi es una joya de persona. El que lo conoce sabe que es una joya de persona. Él fue en su momento reformista. Estuvo bien ligado al partido reformista y él era... Primo de Amable. Primo hermano de Amable Aristi Castro. Incluso él fue también un... Fue secretario de la Liga Municipal Dominicana de manera provisional en un momento que Amable Aristi tuvo que salir. Y es un abogado, un jurista. Él fue presidente de la dirección de... De esta entidad, ¿qué de drogas? No de la dirección. Del Consejo de Drogas. Del Consejo de Drogas. Y es un conocido abogado y político dominicano. Bueno, ¿qué van a sacar o qué ya empezaron a sacar? Que Fidia Saristi fue candidato vicepresidencial en el 90 con el doctor Rafael Abinader, padre de Luis Abinader. Entonces ya ahí empiezan a sacar... Bueno, pero es verdad. O no es verdad. En el caso de Amaury Reyes Torres, Amaury Reyes Torres es el yerno de Doña Miriam. Miriam Germán, la Procuradora General de la República. Ah, no, pues te dejo de Dios. Yo no sé si tú te recuerdas, en el proceso de la entrevista, ella se inhibió y lo hizo bien, ¿eh? Gran cosa. Ella se inhibió... Por eso no lo van a coger. Ella se inhibió a la entrevista precisamente por eso, porque él era su yerno. Ahora, yo le dije... Qué chiste. Yo le dije a una persona... Qué broma, qué broma. Eso sale sí o sí. Eso sale sí o sí. Eso da pena. Entonces, mira esto. Bueno, Army Esperanza Ferreira Reyes es lo que más reciente estuve leyendo. Ahí están los jueces. Army es muy de cerca de la Procuradora General de la República. También. Dice que la abogada Army Esperanza Ferreira se desempeña en la actualidad como Procuradora Adjunta de la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán. Dentro de sus funciones como sustituta de la Procuradora Miriam Germán, están coayuvar a la formulación e implementación de las políticas estatales de prevención y control de criminalidad bajo la supervisión y coordinación de la titular, o sea, de ella, de doña Miriam. Además, Ferreira es coordinadora de la unidad de propiedad intelectual, UPI, de la Procuraduría General de la República. Entonces, de doña Sonia Argentina no he escuchado nada hasta ahora. Y bueno, ya ustedes saben de Napoleón Esteves, que fue el que Abel Martínez había dicho públicamente que es un posible presidente del Congreso Internacional. Un perremeita. Un perremeita. Tapado de perremeita y bueno, veremos a ver. ¿Que trabaja el oficial de San Lobatón? ¿De quién? De San Lobatón. ¿Él? Sí, trabajaban juntos. ¿Trabajan o trabajaban? Trabajaban juntos. Bueno, ya tú sabes, ya tú sabes, ¿no? Porque ya pasa a ser el presidente del Tribunal Constitucional, ¿ya es? Veremos a ver. ¿Que no hay que ver nada? ¿Que es lo que hay que ver? No, porque tú sabes que... Ahí están los cinco jueces que necesita el presidente Luis Abinader para que cuando lleven... ¿Cómo así? ¿Cómo Abinader? ¿Luis Abinader? ¿Cómo que cómo así? Pero no fue Luis Abinader quien lo escogió. No, fui yo. Fui yo. Fui yo. Yo soy el que tiene mi influencia ahí. El jefe de todo lo que están ahí, exceptuando lo que son de oposición, soy yo. O él y Abinader. Mira, voy a buscar el tuybe hablando. Voy a buscar el tuybe de Abel Martínez. Eso... Abel empezó de una vez ayer. Ah, bueno. Esos que están ahí son un sello conmígrafo para que todo lo que al presidente Luis Abinader se le antoje... Suerte que le queda poco tiempo siendo presidente de la República. Gracias, el señor. Pero en lo que se le antoje, que todo sea acorde a sus intereses políticos y económicos. Ah, bueno, mira aquí. De la que yo decía que no sabía nada, Sonia Argentina Díaz. Ok. Bueno, Abel Martínez publicó ayer mismo un tuit, bien extenso. Dice, la conformación del Tribunal Constitucional por los próximos nueve años es responsabilidad exclusiva del presidente de la República, Abinader y su supermayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. En vez de casarse con la gloria, lo hizo con la desvergüenza colocando sus allegados. Denuncié la intención de poner a presidir el Tribunal Constitucional a un perremeísta disfrazado, Napoleón Esteves, y ahí está. Fidia Saristi fue candidato a presidencial del papá del presidente Abinader en 1990. A Mauri Reyes es un jurista reconocido, pero su selección es una concesión a la magistrada Miriam Germán, quien es su suegra. Oye, eso. Es el que yo decía, que es su yerno. Oye, pero que debemos. Pero ese fue el primero que yo dije. Pero qué falta de respeto. Pero perdóname. Ese fue el primero que yo dije, que es su yerno. No, pero es que es una vulgarita. Sonia Díaz, mira aquí, la que yo decía que no conocía. Sonia Díaz es una activista de participación ciudadana, impuesta por encima de decenas de jueces de carrera y abogados de la comunidad jurídica con mayores condiciones y conocimientos que postularon en esta ocasión. En fin, esta selección, el TC, representa el contubernio con el oficialismo que respeta a la nación. Yo, independientemente de eso, independientemente de lo que dice Abel, que podrá tener su razón y... Que podrá tener su razón. Sí, sí. Entonces, mentira lo que está diciendo ahí. Bueno, pero eso no significa que estos jueces vayan a actuar por mandato de Doña Miriam o por mandato del presidente. Eso no significa eso. Ahora, yo te digo a ti, Abel Martínez... Métel dedo ahí que la contorrita no está aquí. No, no. En honor de la verdad. Te ha ido a convencer a la niña. Métel dedo ahí que la contorrita no está aquí. Pero mira, en honor de la verdad, Abel, yo digo lo siguiente. Abel Martínez, Abel Martínez, no puede... él tendrá el derecho porque es un ciudadano y es dominicano, pero él como candidato presidencial, él puede pensar, él debería pensar también, de que si él es presidente de la República, si el destino lo premia, por ejemplo, en el 2024, él tendrá que lidiar con esos jueces. Entonces, él empezar desde ahora a asiquitrillar con esos jueces, eso también cuesta arriba para un candidato... ¿Qué cuesta arriba ni cuesta arriba? Para un candidato presidencial. Es lo que tiene que ser responsable decir la verdad. No, no, estoy de acuerdo y lo acabo de decir porque él es ciudadano dominicano. Ahora, lo que te digo a ti es que también él como candidato presidencial, si ahorita él es presidente de la República en el 2024, el destino lo premia, él tendrá que lidiar con ese tribunal constitucional. También hay que ver cómo se hacen las cosas. Porque yo estoy viendo a Abel hablando de cualquier tema, es importante porque incluso se lo han pedido, pero Abel tiene que tener un vocero también, pero un vocero oficial. A ti lo que te modifica es lo que está diciendo Abel, no la vaca mundaría que ha hecho. No, 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 esto es criticable, pero también hay que decir que son jueces profesionales que si empiezan, porque desde ahora no podemos actuar, hay que darle la confianza, hay que dar la confianza. Ahora, si empiezan a actuar, si empiezan a actuar ellos en desmedro de la sociedad, en desmedro de ese propio tribunal, de ese escenario, ya ahí tú me vas a ver a mí en primera línea atacándolo. Mira, cuando tú vengas a atacar el golpe va a estar dado, ¿verdad? Tú vas a atacar pero el golpe va a estar dado. ¿Qué van a hacer esos... No, cuidado. Me está hasta pasando, déjame tranquilizarme. Mira, ¿qué van a hacer esos honorables? Ahí sí. ¿Te gusta así? Sí, sí. ¿Honorable con S? Es el título que le corresponde. Honorable con doble S. Honorables S. Pero oye bien. ¿Qué tú quieres decir con eso? No, nada. Mira, oye lo siguiente. ¿Cuál es la preocupación en este momento? El vulgar leonino y cuasi ladronino contrato de Arodón. Ya la oposición dijo que ese contrato, además de que es nocivo económicamente, dañino económicamente, de que es prácticamente un robo que le van a regalar de entrada a los representantes de Arodón más de 1.200 millones de dólares que se van a fumar. Que yo puedo pensar que no es que se lo van a regalar, sino que es una coima que va a recibir alguien por debajo por firmar esa vulgaridad. Entonces, porque además es inconstitucional. ¿Pero qué pasa? Que en lo que es inconstitucional o no, lo determinan son los jueces del Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional considera por mayoría, y ahí tiene cinco miembros para ser mayoría, en la decisión del Tribunal Constitucional, que cualquier desaguisado del punto de vista económico, político, institucional o constitucional, el Tribunal decide que es constitucional. Lo es. ¿Entiendan? Si el Tribunal Constitucional dice hoy que los haitianos son dominicanos, los haitianos son dominicanos, por poner, hacer un hipérbole para que la gente me entienda. Si los, aunque la Constitución diga lo contrario, si de casualidad el Tribunal Constitucional dice, hemos determinado que todos los haitianos también tienen nacionalidad dominicana. Son dominicanos todos los haitianos. Para que usted me entienda. Le puse una exageración para que me entienda. Ahora, hay dos mujeres. Entonces, ¿y qué importa que sean mujeres? Es importante. Gran cosa que sean mujeres. Se pidió eso. Y que el voto de las mujeres... Cuidado lo que tú vas a decir. El voto de las mujeres... Cuidado si coincide con Jenny Marioti. Yo no soy vaina ni soy político. Yo digo aquí lo que pienso. Ok. Cuando sea político, quizá lo cambiaré de idea, pero no lo soy. Soy comunicador. ¿Que tú no eres político? No. Soy comunicador. Entonces, oigan lo siguiente. Esos cinco que están ahí, ustedes verán que van a levantar la mano para decir que el adefecio del contrato de Aerodón es constitucional, es legítimo. Y van a decir algunos, es el mejor contrato que se haya firmado jamás. ¿Que tú sabías que tiene un peaje de sombra? ¿Por qué? ¿Tiene un peaje de sombra? ¿Por qué? Le pusieron ahora en el contrato equilibrio económico. Otro término. Pero en otras palabras, igual que el peaje de sombra que ellos criticaron, se hartaron de criticar. Igual, igual, si de casualidad, si de casualidad, hay un año en el que ellos tienen pérdida, el gobierno tiene que poner la diferencia. Un peaje de sombra. Hay una cláusula que... Un peaje de sombra, ay. Oye, 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 pero la verdad es que Luis Abinader es un... Mira, como el presidente de la República, me voy a callar. Voy a dejar a la imaginación lo que yo quiero decir. Pero el PRM y Luis Abinader son unos, y los voy a dejar a la imaginación de la gente, de qué es lo que yo quisiera decir. En este momento, pero como soy una persona educada... Se fría el café. ¿Verdad? Lo voy a dejar ahí, pero... Pero dame... Qué buenos abusadores. Pero vamos a darle... Pero eso no es la palabra. Vamos a darle el beneficio de la duda, Edmundo, a los nuevos jueces. A los nuevos jueces. Vamos a dárselo. Yo no tengo la menor duda. Evidentemente, te iban a dar... Se va a enfriar. Pero pasó el café. Oye, oye, oye. El 28 de este mes, el 28 de este mes, ellos asumen. A partir del 28 de este mes, vamos a ver su accionar. Vamos a ver su accionar. En base a eso, entonces, los medimos. En base a eso, los criticamos. En base a eso, los halagamos. En base a su accionar es que vamos a reconocerlos. O a no conocerlos, a desconocerles su actitud. Mira qué es lo que pasa. Pero, mientras tanto, son jueces que, independientemente de lo que sean, son juristas eminentes. Yo estoy comentando... Y lo dijo el propio Abel. Yo estoy comentando, no, pero no es que sean eminentes. Ah, pero ven acá. Yo estoy comentando... Una persona eminente, tiene que ser eminente hasta en su accionar. Dijo el bien claro que la Sonia Díaz y Noa, hay muchísimos... Bueno, te voy a decir una cosa, te voy a poner uno. El que mencionamos ayer. Yo quería a Candio Simón ahí. Bueno, Candio Simón 70 veces mejor que ella. Pero hubo una joya. ¿Eh? Nanfi Rodríguez mejor que ella. Ah, no, 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 espérate. Nanfi brillante. Mencionamos dos mejores, 70 veces mejor que ella. Candio es un intelectual del derecho. 70 veces mejor que ella son. Y no lo tomaron en cuenta. No. Un sello gomígrafo. Un sello gomígrafo que han puesto ahí. Son unos abusadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, pero también Nanfi es de fuerza del pueblo. Oye lo siguiente. Si lo ponen ahí... Pero Candio Simón no le da nadie. Si lo ponen ahí... Pero Candio Simón no le da nadie. Pero aparte de eso, tú tienes que tener un equilibrio. Correcto. Tú tienes que tener un equilibrio de fuerza. Pero tú no puedes poner cinco que respondan a ti, abusador. Los cinco no responden a ellos. Claro. Al presidente no, no, no. Aquí a mí responden. No, no, no. A mí. De los cinco, el único, el único que dijo Abel Martínez es Napoleón. No, 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 no. Es Napoleón. Escúchame. Esteves. Escúchame. No, pero... Óyeme. Pero ven acá. Hay veces que yo siento que tú piensas que yo soy un estúpido. No, no, no. Eso nunca. Pero hay veces que tú me haces un planteamiento como... Déjame ponerte abajo a este niño. Déjame ponerte aquí a este niño. Venga. Si tú... Te voy a decir la verdad. Tengo la verdad. Doña Miriam tiene más poder ahí en ese tribunal que el presidente. Responde a Luis Abinader, doña Miriam. Oye, oye. Tiene más... Ella tiene más que él ahí. En ese... En eso sí. Doña Miriam responde a Luis Abinader, que la puso ahí. Luis Abinader es su jefe. Ahora, la sociedad civil sale siempre con lo suyo. Oye, el otro. La sociedad civil siempre sale con lo suyo. Oye. Participación ciudadana. Ahí está Participación Ciudadana y el PRM. Ya. Mira. Entonces, ¿qué pasa? Mira. Yo podía... Sácame al doctor Fidia Zariti. Yo... Pero oye acá. Sácalo de ahí. Sácalo de ahí. Te voy a hacer dos... Dos señalamientos. Uno. Fidia Zariti es reformista. Y el partido reformista está apoyando al PRM. A Luis Abinader. Y luego, como tú acabas de decir, Fidia Zariti fue el vicepresidente. El candidato a vicepresidencia del padre de Luis Abinader. No tengo que decir más nada. Entonces, mira. Yo podría tener un poquito de duda con esos cinco jueces. Si esto hubiese sido un gobierno decente. ¿Tú sabes en cuánto disminuyó? Oye, oye este dato que lo dio ayer, que yo escuché ahorita. Mira, mira, escuchándolo. Hubo unas declaraciones que dio Omar Fernández en el hemiciclo. ¿Qué dijo Omar Fernández? Analizando el presupuesto. Este gobierno, en este presupuesto, va a disminuir un 40% el gasto de capital. Bien. El más bajo de los últimos 70 años. Y va a incrementar en más de mil millones de pesos. Lo voy a buscar ahorita el dato exacto. En una cantidad, va a aumentar como un 15%. Oigan bien. Bajó el gasto de capital un 40% y aumentó la cuenta, el gasto corriente, con un 15%. Nómina. Ahora, ¿para qué usted tiene que comentar tantas nóminas? Porque usted, Dios le pregunta a usted. ¿Usted ha empleado nuevos médicos que se necesitan? No. ¿Ha empleado nuevas enfermeras que se necesitan? No. ¿Ha empleado nuevos profesores que se necesitan? No. ¿Ha vuelto a colocar a todos los técnicos importantes de agricultura que usted votó? No. Entonces, ¿qué es lo que usted ha metido? Todas las jodidas botellas de todos los partiditos que usted ha comprado. Entonces, usted es un gobierno irresponsable. Mire lo que pasó en el CAR. Gastaron 300 millones de dólares, de pesos, y sobornaron con 5 millones al candidato del PLD. Ha comprado una cantidad impresionante de fiscales. Ha comprado dirigentes del PLD, diputados, senadores, miembros del comité político y del comité central. Entonces, usted ha demostrado con hechos que es un partido completamente irresponsable, inescrupuloso. Entonces, yo no voy a creer nunca que estos 5 nuevos jueces, sellos gomígrafos, van a hacer su trabajo. No van a hacer nada. Y lo van a empezar a demostrar levantando las manos con el contrato de Rodón. Los vamos a ver todos. Mira, dice la información. Hay la información que el doctor Bautista Rojas Gómez protestó, sabe que él era miembro, del Consejo Nacional de la Magistratura. Y dice que él hasta incluso se retiró de la audiencia. Ahí está. Él se retiró de la audiencia en el momento de la elección. Dice, déjame leerlo, porque esto evidentemente que, esto comenzó, jodón. El senador Bautista Rojas Gómez, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, abandonó la sesión del Consejo antes que se anunciaran los nuevos magistrados. Yo me retiro, abro comillas, esto es el doctor Bautista Rojas hablando. Yo me retiro. Ellos siguen en su cosa. No estoy de acuerdo con lo que está sucediendo ahí, cierro comillas. Entonces, dice la nota, dijo el senador de la Fuerza del Pueblo. Su salida sucedió próximo a las 9 y 2 minutos de la noche del Palacio Nacional, donde se reúne el Consejo. Bueno, evidentemente que Bauta, que es un alma a tomar, de seguro, ese será un tema del que lo veremos hablar mucho. El que estuvo allí, obviamente, él va a tratar su tema, va a aprovechar para hacer sus críticas. Y el que conoce al doctor Bautista Rojas sabe que es un hombre de armas a tomar, sin lugar a dudas. Pero yo creo, independientemente de todo eso, él sabrá por qué se fue. Él sabrá por qué se fue. Pero independientemente de todo esto, yo me mantengo diciendo, hay que darle el beneficio de la duda a los jueces. Hay que dárselo. Porque puede ser también, yo te voy a decir una cosa, Fidia Zariti no es una persona de, mire Fidia, váyase por aquí. Fidia Zariti es un político reformista igual que todos. Sí, está bien. Que responde a interés y está puesto por algo ahí. Pero son juristas, son juristas. Pero ¿qué importa eso? Está puesto por algo ahí. Ellos saben la responsabilidad que tienen cada uno ahí. Ellos saben, y ellos saben bien que cualquier accionar, cualquier accionar de ellos en contra del propio tribunal, de la propia institución que van a representar, ellos saben que de una u otra forma se va a conocer. Ellos no pueden ser locos. Lo lamentable de esto es que el golpe está dado. Comenzando por el presidente de ahí. El golpe está dado ya. Pero hermano, ese es un empleado de San Lobatón. Pero ven acá. Es un empleado de San Lobatón. Mira, oye lo que te voy a decir. El golpe está dado ya. El golpe está dado. Ya el enema del contrato de Arrodón, ya eso pasó. Ya eso pasó. Ahorita, yo espero que no. El presidente, bueno, yo no venía ni a seguir hablando de eso. Este paisito se jodió nada más. No, 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 no.